Amado ser, escucha atentamente mi voz que te busca con fervor y amor inmenso. Te ruego, si realmente me amas, que no me ignores en este preciso instante. El tiempo apremia y el mañana podría ser demasiado tarde. Mi amor por ti es eterno e incondicional. Deseo tu cercanía y anhelo que encuentres en mí una fuente inagotable de bendiciones y consuelo. No permitas que las distracciones y preocupaciones de la vida te aparten de mi presencia. Cada día que pasas sin reconocer mi llamado es un día en el que te privas de la comunión y la guía que sólo yo puedo ofrecerte. No esperes más para abrirme las puertas de tu corazón y permitirme ser el centro de tu existencia. El tiempo es efímero y las oportunidades no esperan. No postergues más nuestra relación. Te suplico, con lágrimas en los ojos, que me concedas un lugar primordial en tu vida. No dejes que el arrepentimiento sea tu compañero en el futuro. Mi amor por ti es tan profundo que estoy dispuesto a esperar, pero también deseo que experimentes la plenitud y la alegría que sólo pueden encontrarse en mi presencia. No te niegues a ti mismo, a la dicha que tanto anhelas. Hoy, en este preciso momento, te invito a dejar de lado las distracciones y los afanes mundanos. Permíteme envolverte con mi abrazo divino y mostrarte el camino hacia la verdad y la felicidad duradera. No te engañes pensando que siempre habrá tiempo para buscar mi amor y mi perdón. El presente es todo lo que tienes asegurado y es en este instante donde puedes tomar la decisión que cambiará tu vida para siempre. Si verdaderamente me amas, no me ignores hoy. Escucha el clamor de mi corazón y responde con determinación y entrega. Permíteme ser tu guía, tu refugio y tu mayor tesoro. No pospongas más nuestra conexión. No te arriesgues a perder la oportunidad de experimentar el amor y la gracia divina. Te ruego, en este momento de encuentro, que me elijas y me permitas transformar tu existencia con mi amor inagotable. No me ignores, amado ser. Escucha mi llamado, acógeme en tu vida y déjame ser el faro que ilumine tu camino. Juntos, alcanzaremos la plenitud y la dicha que tanto anhelas. No esperes más, el tiempo es ahora.